Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a un nuevo día y a un segmento más del estudio de la Palabra de Dios a través de la devoción matutina. El día de hoy es un día muy especial para nuestra querida amiga Ana Sofía Gallo que se encuentra en Medellín, Colombia. A su temprana edad, cuando está cumpliendo exactamente 11 años, nos escucha cada mañana y también escucha a la matutina de menores juntamente a su familia y a su querido padre, Sergio Gallo. Querida Anita, que Dios puede estar contigo hoy. A tu tierna edad estás siguiendo los pasos de Cristo y hoy quiero decirte que nunca te separes de Él. Confía, sigue adelante, juntamente con los consejos de tus padres. Bendiciones para ti y un abrazo a la distancia. La matutina de jóvenes para hoy 11 de julio nos trae la historia de Jonatán. El texto bíblico lo puedes encontrar en 2 Samuel 21, versos 20 y 21. Hubo una batalla más en Gad. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simea, que era hermano de David, lo mató. Los valientes de David mataron un gigante por batalla. Abisai mató a Isbinebob. Sibekay mató al gigante Sab. El Hanam mató a Goliat, el Geteo. Jonatán mató al gigante de los 24 dedos. Mientras los filisteos colocaban su confianza en la fuerza de estos gigantes, los valientes de Israel seguían el camino trazado por el joven pastor David en su lucha contra Goliat y peleaba con la fuerza y las armas de Dios. Al parecer, en cada nueva batalla que los filisteos planteaban a los israelitas, colocaban a un nuevo gigante al frente del ejército, un nuevo paladín para amedrentar a los soldados del pueblo de Dios. Al final de cada batalla, tenían una nueva decepción, porque siempre había un valiente soldado de David que los mataba. La técnica de los filisteos también es usada por el enemigo de Dios. Cuando Satanás no consigue vencerte con un gigante, intenta hacerlo con otro. Aunque no son mis favoritos, me gustan el voley y el tenis. Estos deportes tienen ese momento de tensión y de suspenso final llamado match point. Allí está la posibilidad de terminar el partido y ganar. En términos deportivos, los filisteos tenían cinco match points gracias a sus gigantes y perdieron los cinco. El pueblo de Israel, a través de valientes como Jonatán, consiguió convertir un resultado que desde todo punto de vista era derrota segura. Bueno, desde todo punto de vista no, porque hay una perspectiva que muchas veces olvidamos, la óptica de Dios. Él tiene una visión privilegiada de toda la situación. Él sabe. Quedamos paralizados. Pensamos en nuestras limitadas fuerzas. Y cobardes huimos o quedamos como petrificados. Cuando el enemigo nos muestra su fuerza en un vaso con cerveza, una imitación inmoral, una propuesta indecente, muchas veces nos olvidamos del poder que tenemos al alcance de una oración y reaccionamos como si estuviéramos solos en el universo. Jonatán y los otros valientes de David no lucharon contra aquellos gigantes confiando en sus fuerzas. Allí está el secreto de su éxito, el nuestro también. Querido joven, confiemos siempre en Cristo. Olvidémonos de nuestras propias fuerzas. Nosotros batallamos contra principados. La batalla no es nuestra. Depositemos todas nuestras luchas en las manos del Señor. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. Te esperamos. ¡Gracias!